¡Hola, hola chicos! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy, muy bien y aquí ya se va Victoria, acaban de llegar por ella. Buenos días, no, dije buenos días, ¿verdad? No, no son buenos días, son buenas tardes. ¿Qué horas son, papi? ¿Las 3 de la tarde? Las 3 de la tarde y yo apenas estoy grabando. ¿Ya te vas, mamá? Que te vaya bien. Bye, mamita. Ahí va Nico, agarra Nico, Gracia, córrele. Bye. Como pudieron ver si la dejaron venir a ella. Bueno, la dejaron quedarse más bien. Bien, miren, traigo puesto un vestidito. Me dieron ganas de arreglarme hoy. ¿Saben por qué me estoy arreglando? Porque mi viejo me va a llevar a comer. ¿Vas a llevar a comer? Sí. ¡Ey! Y esos son mis lentes. ¿Son para hombres también? Sí, son para hombres también. ¿Para para mí? ¿Eh? ¿No quieres ir con nosotros? No, vamos. ¿No quieres ir con nosotros? Sí, vamos. Vamos a comer un... Vamos a comer. No, vamos a comer adentro. ¡Cállate! Vamos a comer. Vamos. Vamos a comer afuera del carro. Tu papá y una rica comida de novios. ¿Vamos? ¿Qué es? ¿Qué es? No. ¿Qué es? No, no. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? Vámonos. No, vámonos. Nos convenció la Gigi y se va a quedar aquí. Así es que mientras vamos a... Traer comida. Traer comida. No, chicos. Todavía tenemos... Ya extraño, ve. Ya extraño ir a comer a los restaurantes. ¿Tú no? Al Chili's. Al Chili's. La señora que nos atiende siempre. La señora que nos atiende siempre. La Julieta. Cuando estamos en la escuela. ¿Qué quieres todas las señoras? Cuando estamos en la escuela. Ay, nosotros nos vamos. Es que la señora del Chili's ya nos conoce. Entonces, miren. Me hice un maquillaje súper intenso. ¿Por qué? Porque tenía ganas de maquillarme. Nada más o sencillamente. ¿Qué? Tus lentes no hay ninguno. Tus lentes deben... Checa, allá en los cajones míos. A lo mejor ahí puse, se me hace yo lentes tuyos. Ahí llevo mi súper, hiper, mega lento, totototototes. Y voy a llevar esta bolsa que me regaló a Sandra. Meto todo ahí. Y... ¿Qué pasa? Mira, a ver cómo se fue. ¿Estás? Sí. Dame un besito. Ahorita venimos. Bye, love you. Bye. Vamos a cerrar todo. Y me dijo que me va a tocar manejar a mí. Bonita cita romántica que vamos a tener. No, hombre. Yo tenía ganas de ponerme hasta el molcajete, chicos. La mera verdad de esas veces que dices tú, extraño verme acá, bonita, nice. No, hombre. Porque uno no puede salir a ningún lado. No puede hacer nada ni a los bailes. Ni a los bailes, ni nada. Sí cabe, pero se mueve mucho. Está muy pesada la cámara. Entonces, como uno no puede salir ni a los bailes, ni a comer, ni a ningún lado, pues ¿para qué te produces, verdad? ¿Para qué te arreglas tanto? Me gustó mucho este vestidito. Lo bonito. ¿Te gustó? Sí. Sí. Oh, gracias. Bueno, vamos a manejar. Vamos a ir a agarrar nachos de un lugar que se llama Fosistaco. Fosistaco. Y venden los nachos bien sabrosos ahí. Bueno, a mí me gustaron. Gracias. Miren, es este lugar que les digo De los dos estacos Y miren, ahí va mi viejo ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! Nuestra cita de novios Sí ¿No vamos a dar besos con la máscara? Pues vamos a agarrar la comida Y en el carro nos damos los besos ¿Qué tal? ¿Ve chay a papacho? Vamos a dar otro en vivo para agarrar muchos likes ¿Veis? ¿Si saben de lo en vivo de que está hablando? ¡Ah, que mi viejo! Ya salimos Tienen un ruidazo ahí adentro Hoy va a estar bien caliente Va a estar súper caliente Casi a 100 y algo, ¿verdad? Se va a sentir como a 108 Miren Rubicón, Rubicón Los carros, los dos jeeps Yo me lavé las manos ¿Todo te lavé las manos? En el baño y me eché de la gente que tenía ¡Ay! ¡Ven a prender el carro! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucha máscara! ¡Ya sé! ¡No! La nueva vida, babe La nueva... ¿Cómo se dice? ¡Costumbre! ¡Cállate! Ok Estaba viendo a ver si me desmaquillaron No, me abrieron la coglia Es que yo les dije que no me la abrieron Yo la abrieron Aquí tengo ¿La soda? Ajá Yo les dije que no, pero... Jeep Jeep tools ¿Vienen en el carro? Ajá Mira No, nomás sirven para desarmar Mira Ah O sea, traen eso para desarmar el carro Sí Quítale las... Las techos Así es que Pásame la comida, babe Espérame El mío no tiene pico Es esto Espérame Ahí está el mío Uy, estos sí son nachos, ¿no? Fregaderas Están bien grandes Digo por el tamaño, no por otra cosa Porque hay en un lado Es que nos dan unos nachos Que están bien chiquillos No se cae No se cae eso O sea, no se cae Ok No No se cae Los nachos de mi viejo ¿Te faltó alguno? Los tuyos están bien sarros No, no se cae A ver Está bien Queso amarillo, babe Nos falta queso amarillo Bueno, pues es... Oh, aquí está, babe Es lo que... ¿Te lo pusieron aparte? Sí, eso es lo que falta Oh, nos falta el queso Miren los míos, miren Enseñan los tuyos, babe Enseñan los tuyos Ya no te deja prepararme No Para que vean Cómo los habías visto No La decepción que se había llevado Espera, dale Te lo cuido Oh La decepción que se había llevado Mario No tiene nada Vamos a prepararlos Y las uñas sí tienen Cuando vas el pico Es lo único, ¿verdad? Y no Y la salsa de ajo No, ya no No Esta es una salsa de ajo Que a Mario no le gusta Y a mí me encanta Pero no puedo abrirlo Ya, me voy a echarte este ¿Ya no quieres? No Gracias por traerme a comer A mi cheat meal, babe ¿Otra cheat meal? ¿Cada día agarras una? Mira, mira, mira Cada día, ¿no? Oh, tengo esa salsa Ese queso Está bien rico, ¿verdad? ¿Cuál está la salsita? Ayer supuestamente iba a hacer Mi cheat meal Y le dije a Mario ¿Puedo hacer mi cheat meal, babe? Dijo, sí, voy a traer carne Y yo Carne Pues un pedazo de carne Con espárragos Y todo eso Está permitido En la alimentación Y yo Gracias por No, no fue cheat meal Gracias Está buena Está bueno esta salsita Ya Está buen sabor No pica mucho Nosotros antes vivíamos Aquí atrás Como a qué ¿Cuántas cuadras? No Menos de una milla Media milla yo creo No Una milla a lo mejor No Si está retirada No, papi No, no Está retirada Como una milla Una milla Es lo que iba a decir Y a cada ratito Veníamos a comprar Cerechones de aquí O veníamos a comer ¿Te lo has enseñado o no? No No No, no les he enseñado Ahorita pasamos por la casa Para que vean Donde vivíamos Hace Cuatro años Para atrás Antes de comprar Sí, antes de comprar Donde estamos Gracias, babe Por el preparamiento Claro Valió la pena La arreglada Me voy a arreglar Así seguido Para que me saquen A comer Dame Servillete Déjenme ofrecerles A ver si quieren A ver, no se queden Con el toco Abran la boca Yo me agarré Una limonada Y Mario agarró Un jarrito Un jarrito Papi Levanta ese Ahí está Gracias Son muchos No me acordaba Cuánta cantidad Era esto La mera verdad Que son muchos Antes me decía Mario Es mucho Vamos a agarrar uno Para los dos Y yo Yo me como uno sola ¿Verdad que se ve? Y sí me los comía Sí me los comía Yo creo que comía Más que Mario Vamos a ver A ver ahorita ¿Quién come más de estos? Ella tenía mucho Grosso ¿Verdad? Ajá Ya terminamos de comer Y miren Yo dejé eso ¿Tú? Sí Mario dejó ahora Menos que yo Pero No Pero Yo también Tengo que decir Que ahora como menos En cada comida Pero como mucho más Sí 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 ¿Verdad? Como menos Pero como más veces Entonces Todavía sigo siendo Más tragona Que mi viejo Pero ¿Quieres que maneje yo? ¿Manejas tú? No No Manejo yo Ya vengo aquí Vamos Para la casa Y Más bien Vamos a pasar Por la casa viejita Ahora sí Me pongo Los Los Lentes Los vecinos Todavía Los Zamadoreños Todavía viven Ajá ¿Cómo sabes? ¿Los has visto? No Me imagino Ok ¿Es de salida? No ¿Verdad? Hasta allá Ahí está De salida Uy Qué bonito Se ve aquí Miren Una fuente Como esas Papi Quiero Papi Mira Está bonita Una alberca Acá hay un latín Son apartamentos Aquí Qué bonito Eso no lo había visto Tantos años Que viví No ¿Verdad? Eso sí es Nueva ¿Verdad? ¿Cuántos años vivimos aquí? Ocho Ocho años Ocho años Pues cuando Grecia Nació No No Nació No Empezó a gatear aquí Empezó a gatear Sí Con la primera noche Que nos quedamos Ajá Nos venimos a quedar Si no había No había ni cama Estaba vacía Sí es cierto Con la carpeta Nos quedamos en el piso Ajá Ay Bonitos recuerdos ¿Verdad? Sí ¿Qué piensas? Sí Pero hay que hacer más Hay que hacer más Si se puede ¿Por qué no? Dale Bueno Déjenme manejar chicos Estas eran las calles Que recorríamos siempre Nuestras calles Del diario Se siente padre Estar por acá Pero yo le digo a Mario Que desde un principio Que yo sentía Que esa casa No iba a ser nuestra Casa para siempre Yo siempre Decía nuestra casa Y nuestra casa Pero no la sentía Como que nos íbamos a quedar Siempre ahí Y pues dicho y hecho Sí pasó Y Hay varias colonias Aquí cerquitas No No es nada que ver A lo que tenemos ahorita Nada que ver En el aspecto De que aquí Sí es en ciudad Nosotros vivimos en Rancho Como quien dice Esto sí es la ciudad Esto sí es la ciudad Aunque está en la orilla Aunque está en la orilla Ya Pero es ciudad Hay una vaca Hay una vaca ahí No No que no se estaban Permitidos los animales Aquí Yo creo que era afuera No Ya no Eso porque ya los compré Tenían muchos años Con ellos No Pero ya no Me hiciste irme al rancho Porque querías gallinas Y mira ahí Tienen vacas Y aquí está Luego lo guita La casa Mis papi No hay ni una milla No hay ni una milla ¿Eso es nuevo verdad? ¿Eso no había? Cuando estábamos aquí Lo estaban haciendo Construyendo apenas ¿Oh de verdad? Ajá Estaban tirando el cemento Ay yo no me acuerdo La mera verdad Y a Mario y a Gracia A ellos les tocaba Una escuela Que está Enfrente De la casa A ver Sí Enfrente de la casa Pero Era nada más En inglés Esa escuela Y nosotros Quisimos Llevarlos a una escuela Bilingüe Porque No iban a hablar Bien el español O no lo iban a saber Escribir Entonces La escuela Que les tocaba A ellos Es esta Ajá Nada más Era de caminar Con los niños La mera verdad Era Para nosotros Era muy fácil Traerlos a esta escuela Porque era la que les tocaba Pero Pues no Preferimos llevarlos A una Donde hablen español Donde les enseñaran español Igual aquí en la casa Les enseñábamos español Pero Que sean bilingües En la escuela Esa es la casa La roja La de ladrillo rojo Ay ¿Era la burroquía grande? Ay que bonito ¿Verdad? Holy moly Se ve bien bonito El chery El porche Dios mío Grande sea No daba tanta sombra Y es la casa De los vecinos ¿Me regreso? No Sí Hay que regresarnos Para ver el porche Por acá Dale para allá O para acá El porche El porche Y todo eso Nosotros se lo hicimos A la casa El closet También se lo hicimos A esta casa Pero ¿Sí se nota de aquí? No No se ve Vamos a pasar De regreso Ay Mi casa Era Era También está bien grande Esa casa Miren el porche Ahí está ¿Estaba bien aquí la señora? La vestí Ajá Ay Ay ¿Quién sabe? Un chingo de problemas Sí Pero bueno Esta era nuestra casita Ahí se ve Ahí se ve el porche Está igual Y tiene un brincolín también Miren igual que nosotros Pero bueno Siempre se siente bonito Pasar por aquí Pasar por Por esa casa De verdad que sí Y más porque Grecia Hace cuenta que Nada más nació Y nos vinimos para acá Todo Toda su niñez Vivió ahí Mario pues también Mario tenía que Grecia estaba Mario tenía como unos Tres años Tres, cuatro Entonces Mario también Creció ahí Y Bonitos recuerdos de ahí Ahorita llegamos a la casa Y Cuando veníamos llegando a la casa Venía llegando López con Camila Porque Camila se quiso Venir a quedar aquí Ni siquiera les había Platicado Verdad Que Déjenme alejar la cámara Ahí está Que Camila Que Junior Y Mario Se fueron con sus tíos A Acampar Iban a irse Bueno nos invitaron A nosotros también A ir a acampar Pero como estaba La amiguita de Grecia Pues no podíamos ir Y pues mis hermanos Se fueron A A la laguna Y Iban a ir las esposas Después las esposas Se iban a regresar En la noche Y ellos se iban a quedar Pescando ahí Y nos dijeron Vénganse Quién sabe qué Blah 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 Pero no Pues no fuimos nosotros Y como quiera Es como yo le decía A Gil Le digo Gil Si ustedes se van a quedar Hasta más tarde Le digo yo Espérenme Las estoy acomodando acá A ver si no se caen No sé si se caen No sé si se caen Acá No sé si se caen Mejor la agarro Que les estaba diciendo Que como quiera Si ellos iban a quedar Hasta más tarde Pues nosotros No íbamos a poder Como quiera Porque pues yo Doy la clase mañana Como ustedes saben Mañana Mañana Lunes Ya es domingo Si les dije Que era domingo hoy Si verdad Entonces pues Es una cosa u otra Estoy checando aquí La orquídea esta Estoy con que Voy a ir Y voy a ir Y voy a ir A comprar las cosas Para cuidar mis orquídeas Como deben de ser Acá están Pero en realidad Les voy a decir La verdad Pues no he ido A la tienda No he ido Tengo que ir Como a la ¿Qué me dijeron? Michael's Creo Que tengo que ir Buscar todas las cosas Y es que en realidad No, no No he ido No he ido Ni siquiera he ido Al mandado Tengo que decirles Tengo que ir al mandado A lo mejor Mañana O pasado mañana Y les iba a enseñar A Luna Mete nada más Las patas A la alberca No mete más La canija Nada más hasta las patas Y ya se regresa Pero ella sí se mete Un poquito de perdido Sí, sí No hombre Sí, sí es bien miedosa La niña esa Y ahorita que estoy Volteando aquí abajo Es que estoy Checando esta Estoy viendo Que esta Cosita le salió Pero le salió Para abajo Está saliendo Al lado opuesto En vez de para arriba Y esta A ver ¿Para dónde va? También Va para abajo ¡Hey! Va en el lado opuesto Esta sí tiene Miren Esta tiene Este Y Pues son dos lados Aquí están Agarradas las dos ¡Ay! ¡Ay! Sentía que se me caía Pero este Ya se le secó Esta parte Entonces Hay que levantar Una Una más Que yo creo Que es esta Pero hasta que crezca más Esta todavía sigue igual Y esta Ya le llevo Otro palito levantado Que es este Este que está aquí Ya le puse ahí A ver si es el que sube O este Miren También está este Les digo que tengo que ir a checar Le acabo de quitar esta Esa la traté de jalar Y no sale ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a poner esa maceta aquí Porque sí Ya me cansé de esperar La maceta Que supuestamente Me iba a llegar La igual que aquella Y todavía no me avisa Ni siquiera que viene en camino Ustedes me dijeron Que le compraran un platón Pero pues yo sigo esperando Mejor la maleta La maleta La maceta Entonces Vamos a darle A ese Llega ¡Ay! Se me cae La maceta Porque sí le hace falta agua ya Ya tiene dos semanas Que no le he hecho agua A ver Sí Se van a cumplir dos semanas Que no le he hecho agua Entonces sí Ya le va a hacer falta Ya le hace falta agua Más bien Me voy a echar agua aquí Para ponerle A la otra Sí le he hecho la semana pasada Y dije Necesito ponerle algo abajo ahí Y echarle agua Puro burlote Que se me olvidó Y ahorita que la estaba viendo Que estaba en el lado De las orquídeas Dije ¡Ay! Le falta agua Pero me estoy dando cuenta Que las macetas Ahí en esos lugares En los que las puse No se están No se están Haciendo No se están apachurrando Ni nada Entonces Quiere decir que Ese lugar Sí les gustó Ahí está A lo mejor Si se me está secando Es por falta de agua esa Pero no No, no Ni se está secando No se está secando Pero yo sé Que sí le hace falta agua Miren cómo se le ve Seca ya el agua La tierra más bien Entonces Y por lo que Me estoy dando cuenta Y muchas De ustedes me dijeron Muchas personitas De ustedes me dijeron Que Esta no era De mucha De mucha agua Que nada más Una vez a la semana Creo que me dijeron Por ahí Y Ya estaba bien suelto El agua La tierra Guau Ya le hacía falta Bueno Creo que con esa Vamos a ver Si con esa es suficiente Ahora le voy a echar Agua a esta Que esta también se ve Pues esta se ve Húmeda ¿No? Con que la voy a echar A poquita Como les digo A esta también Le eché Desde la semana pasada Bueno A esa sí Le eché La semana pasada Pero lo voy a echar Porque aquella Tiene mucho más tierra Por Por lo que Por el macetero Que le pusimos Y tiene esas bolitas Porque es Supuestamente La comida Que le Que le pusimos Yo pienso Que Nico Yo pienso Que las ¿Cómo se llama? Que se está separando Porque le falta agua ¿No? Ahí está Y ahora Y ahora Por último A mi cuna De Moisés También le echamos Agüita Con eso está bien Aquí a la cuna De Moisés Lo que hago Es que Le estoy dando vuelta Así Con las dos manos Le estoy dando vuelta Para que Le vaya dando Sombra Y sola Para todo Para que le vaya dando El sol directo A toda A toda la planta Y hablando de plantitas Ahorita que les estoy enseñando Mi cuna de Moisés Y todas mis cosas Que Hace rato me habló No, bueno Hace rato no Hace días Estuve textilando Con una de ustedes Con una chica de ustedes Que vive aquí cerquitas Ella La conocí Porque Ella me ha regalado Una plantita Me ha regalado Que cosas Para Grecia Y para mí Unos sombreritos No, unos sombreros Unos ¿Cómo se llaman? Unas gorritas Gorritas para El tiempo de frío Y Pues ya Ya he platicado Con ella y todo Y me dice Que tiene plantitas Que me va a regalar plantitas Entonces Yo ahorita Que se meta un poquito El sol más Voy a ir a su casa Porque me mandó Su dirección Para que pasara por ella Si quiere mostrarme Todas sus plantas Dice que tiene muchas plantas Que ella misma siempre Entonces Para mí va a ser un honor Pues claro Ir a su casa Y a ver todas sus plantitas Todo lo que tiene Y sí Es lo que voy a hacer El rato Ahorita me voy a poner De editar un ratito Porque Tengo chorros Que editar ahorita Venimos llegando aquí A recoger las plantas Me traje a Camila A la cara de Camila A Grecia Déjenme bajarme Ok, rápido ¿Las picaron los angudos? Sí Venimos todas picotadas No hombre chicas De ella se portó muy bien Con nosotros De ella Es la persona De la que le estaba Platicando Bien linda Ella con nosotros Siempre se ha portado Bien linda Donde quiera Traigo piquetes Lo que pasa Es que hay chorros De zancudos Ahorita ya agarramos Las plantitas Las traemos atrás Pero Pues no iba a bajar La cámara No quería Hacer sentir mal O Incomodar a de ella No hacer sentir mal Sino incomodarla Entonces No grabé Pero ahorita Llegando a la casa Les voy a enseñar Todas las cosas Que traemos ¿Nos regaló No es bien linda De verdad que sí Se portó muy muy bien Con nosotros No es que los zancudos Nos cobraron Bien cara la factura Nos picotearon Todas Tiene Bastantes Bastantes Plantas De ella Es de las personas Chicos Hay personas Que tienen ese don Y Y no me dejen mentir No digan que es Que porque las cuidas Que porque no las cuidas Fíjense Yo cuido muy bien Mis plantas Y no No estoy exagerando Ni Ni alabándome Ni mucho menos Yo cuido mis plantas Pero no tengo la mano Siento que no tengo la mano Y de ella Ella tiene el don De las plantas Porque ella Tiene semillas Muchísimas semillas De todo ¿Verdad Gigi? ¿Verdad Camila? Sí Tiene semillas Nos estuvo enseñando Todas las semillas Que tiene Y Ajá De todo Y todo Mande cajas ¿Verdad? Ajá Dos cajas De puras semillas Entonces Ella nos las estaba enseñando Y yo me quedaba ahí Y todas esas se te dan Y la mayoría Ella las ha sembrado Y se le dan Flores Plantas De todo De todo De todo Me regaló Albaca Me regaló Ya se me olvidaron Las otras Julieta Cactus Cactus Era otra Medicinal No medicinal La que se le echa A los frijoles ¿Cómo se llamaba? ¿Alfalfa? No No Albaca Era la albaca Era la albaca Alfalfa Ay Era otra Que me dijo Que se le echa A los frijoles Pero no me acuerdo Cómo se llaman Ahorita le voy a mandar Un mensaje Un mensajito De todo Lo que me regalaste Porque no sé Cómo se llaman La verdad Y Algo de trompeta O flor de trompeta Algo así ¿Verdad? Camila Algo así Está todo muy bonito Todo muy muy bonito Pero Ya vamos llegando A la casa Ella vive A menos de Yo creo que Es unos cinco minutos De la casa Y ya se cayeron Bye Miren Llegamos aquí A la casa Y todas Las plantitas Que me dio Me dio Esta Que no me acuerdo Cómo se llama Pero está Bien bonita Da estas flores Oh Está hermosa Esta Se me hace que esta es la albahaca Sí Se me hace que esta es la albahaca Miren Así está Y también me dio Esta Que estas las ha plantado Ella Esta es la enredadera Creo Y esta también es enredadera Este Ay Esto es un aguacate Miren Un aguacate Y también ella lo plantó ¿Quiere que le ayude? Sí mi amor Ayúdenme a bajarlo Vamos a llevárnoslo Allá donde están todas las plantas ¿Sí? Déjame meter Estas que No sé cómo se llaman Y este también Este es el Epazote 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 ¿Verdad que sí? Ajá Y el cactus Que le regaló a Grecia ¿Puedes con ese mami? Sí Ahorita vengo por este Vente Miren qué bonita Aquí ponlo en ese En esa ventana Mamá Sí Voy a A ponerlo todo aquí Porque de aquí A que busco lugar Donde los voy a poner Es que no tengo maceteros A lo mejor mañana Que vaya el mandado O pasado mañana Que vaya el mandado Compro macetas Maceteros Para poder Traspasarlas ¿Por qué? Porque ¿Aquí? Sí, mi vida Ahí Porque Ay No quiero que se me Vayan a morir Ni mucho menos Este Híjole Este sí Necesito que El Epazote Necesito que Traspasarlo Porque miren Ahí se le está viendo Sí, ¿verdad? Por eso Chiquitito ¿El macetero? Sí Chiquitito Sí, mi vida Ciérralo ¿Y mi planta? El tuyo Tu cactus Está allá ¿Dónde? Necesito Este Sacarlo Este se queda aquí Ay, ay, ay El Aguacate allá Vuelta Me voy a poner A regar mis plantas Ahí Y ¿Qué, mi vida? Ah Ay, mi vida No sé dónde poner ese Ni este acá Acomódamelo, mi amor Que no se caiga Ok Ey, ey Ey, no, señor No, señor No, señor Quiere morder las plantas Se me hace que Voy a Aquí le eché a esta Maceta No, Nico No Le voy a echar a estas Le eché a esta Macetita que tenía ahí Poquita tierra Y ahora voy a Transplantar Aunque sea este Nada más El que me dio De ella ahorita El epazote Porque no quiero Que se me vaya A fregar Ya planté este Le puse Le puse Más tierra Y Grecia Ando tratando de regarse De 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 acomodar Su cactus Voy a empezar a regar Porque miren Ya es tarde Y Ya está empezando A atardecer Y yo todavía no riego Se me va a hacer oscuro Van a ver Se me va a hacer oscuro Nada más que me voy a quitar Estos zapatos Que tienen un poquito De sacón Para poder mojarlo Que se me va a hacer oscuro Que se me va a hacer oscuro